Papus, somos 10, ese es Papus, que pedo, ese es Papus, Papus, ya está este pedo Papus, ya pueden entrar a las parties y todo el rollo, Papus, ese es Papus, Papus, ya está este pedo Papus, ya pueden entrar a las parties y todo el rollo. Papus, que pedo, ese es Papus, Papus, que pedo, Papus, Papus, Papus.